¡Suscríbete al canal! ¡El Perito! ¡Es su turno! ¡Venga! ¡El Cuervo! ¡Prenate el Cuervo! ¡Porque estira! ¡Vamos! 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 ¡Sí que ese pinto es gordo! ¡No, hombre! ¡Vamos! 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 A ver si, a mi mejor notación. No, pero a mi chavo, a mi chavo. ¡A mi chavo! ¡Vamos, cuervos! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Se los hace a Ráctelos! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Tenis! ¡Aquí, ahí! ¡Aguas Sara! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos,ớile! ¡Vamos! ¡Vamos, amps! ¡Expert, que ya! ¡Ahí, vean! ¡Bien! 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 ¡Papten los venidos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien!